Como si fuera café, así ubicaron oficiales de la fuerza pública 310 matas de marihuana en un cafetal en San Francisco de Zabalito en el cantón de Cotobrus, aquí en la zona sur de nuestro país. El hallazgo lo efectuaron tres oficiales quienes visitaron el lugar luego de una llamada anónima en la que indicaban que había marihuana sembrada. Los oficiales llegaron hasta el lugar y ubicaron las plantas que tenían tamaños desde los 15 centímetros hasta el metro de alto. Las plantas estaban sembradas entre las matas de café, las cuales eran abonadas constantemente. En el lugar no se detuvo a ninguna persona pues no se ubicó a persona responsable. Los oficiales coordinaron con la Fiscalía de Cotobrus, quien solicitó hacer el acta de decomiso y proceder a la destrucción de las plantas. Las autoridades se recuerdan que la pena de prisión por tráfico, venta, almacenaje y trasiego de drogas es de hasta 20 años.